Y una excelente también noticia es lo que se hizo ayer en las playas de Alvarado. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y autoridades de Alvarado, Veracruz, Boca del Río y Medellín aplicaron el programa Playas Limpias. Fue en las playas del Giote de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, donde se dio el banderazo. Tenemos 80 kilómetros de playa en nuestro municipio de Alvarado y hoy damos inicio en el programa de limpieza limpia a lo que es aquí en Antón Lizardo. Posteriormente estuvimos en Mata de Uvas, vamos a Las Barrancas, a Playa Zapote. Toda esta zona es el detonante turístico para este año. La zona norte del municipio de Alvarado, que comprende desde la isla de El Amor a Santón Lizardo, contempla un detonante económico muy importante para este año. Norte ya se va a empezar a hacer el Tech Milenio, se va a hacer el Superamas y siete fraccionamientos más que vamos a tener aquí en nuestra zona, una derrama económica de más de 600 millones de pesos. Con imágenes de Alejandro Augusto Pinzón, Luis Ángel Reyes Olmos, Noticieros Televisa.